Son ellos quienes son la imagen de una tradición en universitario, ellos son la garra crema de la U y son ellos quienes van a develar cuál es la nueva camiseta de universitario para el año 2012 así que los invito a todos a que se aproximen al gusto muchachos para develar todos Andy, Edison, Kumar, Álvaro, Capi para develar cuál será la nueva camiseta de universitario Adelante Acá la camiseta, la izquierda, vas a la izquierda Vamos a hacer, todos para allá mirando, por favor señores Esta tradición del club universitario de deportes plasmado en esta nueva camiseta del club Gracias por ver el video Gracias por ver el video